muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red no hay otra sin rival vamos con la información del día sábado señores sábado 12 de marzo sábado 12 pero antes de entrar en la información del sábado 12 de marzo quiero como todos los días sobre todo para las personas nuevas hacer una reflexión y comentar lo que dimos ayer por aquí ayer por aquí no fue nuevamente mal en el fútbol así como teníamos ocho días seguido diciéndole que pegamos pegamos y pegamos tanto por aquí como en los planes tengo que reconocer también que tenemos por lo menos en el fútbol tres días malo aunque hoy pegamos un empate el del csk 1948 y el del link big estuvimos a punto ya de pegarlo ya yo lo estaba dando por pegado en el minuto 92 hicieron un gol nos quitaron ese empate con todo y eso que pegamos ese gran empate y el otro tuvimos a punto de pegarlo no deja de ser un mal día que pegamos el atlético madrid pero se nos cayó el leupén debimos pegar esa grafia igual en los planes en los planes yo también considero que hoy fue un día malo aunque pegamos el le mans y llevamos todavía que no sabemos si se va a pegar o no pero llevamos todavía el real zaragoza que si el real zaragoza termina de ganar pegamos la ahogada bomba que le dimos a nuestros afiliados sin embargo no deja de ser un día malo en el fútbol y no vamos a celebrar porque pegamos un empate y se nos cayó la ahogada fija como hace mucho por ahí que celebran porque pegan uno y se caen en 10 no aquí deberíamos pegar todo para poder celebrar después de 8 días de celebración bueno tenemos tres días malos en el fútbol pero esa racha se rompe mañana a partir de mañana sábado se rompe esa racha porque hay información de lujo de lujo y bueno y vamos a rescatar el día de hoy con la nba y en la nhl que tenemos jugadas súper recontra confirmada por cierto yo por aquí ayer les regalé una jugada de nhl y les regalé una de nba a última hora escuchen esto porque a lo mejor alguno de ustedes no ha jugado a última hora yo ayer recomendé por aquí winnipeg a ganar eso es lo importante de que usted tenga afiliado yo ayer recomendé winnipeg a ganar porque winnipeg viene con una racha imparable pero a última hora señores hoy hoy hace ratico hace minutos antes de venirme a grabar me dijeron que aparentemente este juego está cuadrado para islander hoy paran y lleva luz roja winnipeg el que no lo haya jugado pendiente islander con todo igual indicamos a miami a ganar ayer contra clíver esperemos ese sí se nos dé para ligárselo a todos ustedes vamos con la información de mañana pero antes de empezar con la información de mañana día sábado 12 de marzo quiero comentarles buscando en las redes sociales específicamente en youtube me encontré con un vídeo bien elaborado no conozco la persona que lo elaboró sé que una persona de colombia donde él relata que estuvo concursando en una página de apuestas colombiana que había un concurso de una copa y todos los días la gente iba a sumar puntos y van a repartir 500 dólares él iba encabezando esa copa y de la noche a la mañana fabricaron un supuesto ganador digo que fabricaron porque según el relato de él un relato muy específico muy bien elaborado esta persona que lo pasa el que es alguien que crearon para que gane la copa y no repartir los 500 dólares de la noche a la mañana en un día pega 77 jugadas alrededor de 182 a 177 jugadas en un día para tu pegar 77 jugadas en un día tienes que haber sellado mínimo mínimo por debajito 10 par ley por lo menos con 8 logros cada par ley para que te de 80 jugadas y de la 80 jugadas pegar 77 es casi un 90% de efectividad eso es imposible señores ellos pueden cuadrar cualquier ganador pueden sacar una foto o un video de la persona con el ticket o con la cédula en la mano eso puede pasar porque me imagino que a la persona que fabricaron para que ganara este concurso es alguien que existe realmente ellos le van a grabar un video van a demostrar que realmente esta persona ganó que vive en eeuu o en el polo norte pero lo que no pueden demostrar es que esa persona pegó 77 jugadas en un día de más de 190 y no sólo eso sino que con esa 77 jugadas no pudo tomar la punta y el día siguiente pegó sin 43 o 34 de 2.50 ustedes saben cuál es la posibilidad de que eso pase el 0,003 de mil o sea menos de una persona de mil por qué hago este comentario porque ayer a raíz de que vi ese video y el que quiera ver ese video muchos de ustedes ya lo han visto pero el que quiera ver ese video está a la hora y me lo piden y yo se lo hago llegar o lo pongo en contacto con la persona que hizo el video para que ustedes mismos se lo pidan a ellos y vean que no es algo creado porque esta gente tiene hasta pruebas pero a que viene esta reflexión aquí a todos ustedes porque esto es lo importante del programa y para eso yo lo hago día a día no solamente para darle buena información como casi siempre lo hacemos sino para alertarlos a ustedes de este tipo de cosas para que no caigan en este tipo de trampas ustedes cuando ven un datero abrazado con una casa de apuestas duden de eso señores porque yo a ti como datero no te voy a dar una jugada para que le ganes a mi socio a mi colega y a la persona que me está pagando no lo voy a hacer señor yo a ustedes los voy a poner a rodar para que esta persona que tengo abrazada aquí a mi lado me pase el 30 o el 40% de lo que ustedes pierden duden señores, duden y no sigan cayendo en este tipo de trampas a esta altura del partido el que cae en esto es porque quiere quiero oír alguno de ustedes su opinión si alguno de ustedes vio el video de lo que vieron en el video y de esto que estoy comentando yo aquí a lo mejor estoy yo equivocado quiero oír sus opiniones ahora si vamos a entrar en materia señores día sábado 12 de marzo entramos en materia con el fútbol tomen nota mañana nos vamos a ir con un parley de tres en el fútbol para desquitarnos toda esta racha negativa de estos tres días aparte de eso les tengo una bomba pendiente la jugada mañana que vamos a hacer como fija va a ser Unión Berlín de Alemania Unión de Berlín Alemania a ganar van a sellar Unión Berlín en Alemania a ganar el Manchester United el Manchester United esta semana tiene un juego de Europa League contra el Atlético Madrid un juego que viene de empatar muchos dicen el Atlético Madrid se va a cuidar mañana para ir más seguro por eso nada más vamos a jugar la doble oportunidad del Manchester United doble oportunidad de Inglaterra y le vamos a agregar como tercer logro de Escocia el Heard el Heard a ganar de Escocia tercer logro del parley fijo la jugada bomba que vamos a explotar mañana a las bancas va a ser en Alemania en Alemania mañana se enfrentan el Friburgo y el Gotsburgo en este partido vamos a jugar el empate del partido nos vamos ahora a la NBA en la NBA mañana hay dos juegos que yo se los voy a dar a ganar porque a esta hora no tengo los Handicam no sé qué tan alto van a salir estos Handicam yo lo voy a indicar a ganar ustedes ven si de repente el Handicam no es tan alto pueden jugar el Handicam ok? pero yo lo voy a indicar a ganar ¿cuáles son estos dos partidos? bueno el de Milwaukee el de Milwaukee es el primero y el segundo para que lo combine va a ser el de Chicago toro de Chicago y Milwaukee a ganar en la NBA y en la NHL también les armamos una dupleta de lujo para mañana que vamos a jugar mañana en la NHL el juego de Calgary y Detroit van a jugar Calgary a ganar y en el juego de Boston Arizona van a jugar Boston a ganar Calgary y Boston a ganar en la NHL ya ayer yo les comentaba que estaba un preacuerdo de la MLB temprano cuando grabé y después en la tarde se hizo oficial ya la MLB acordó fecha aparentemente el 18 arranca la pretemporada y en abril los primeros días creo que el 7 o el 8 arranca la temporada como tal los otros activos desde que arranque la pretemporada los juegos las prácticas por aquí les vamos a estar indicando todos los días uno a ganar una alta o baja y una bomba de la MLB y recuerden aquí les dejo el whatsapp los que quieran jugar béisbol completo a todos los planes le vamos a incluir una jugada pero aparte de eso tenemos un plan de solo MLB donde vamos a dar un parlay fijo para jugar fuerte y un parlay bomba para jugar un poco más reservado entonces pendiente muchachos no sigan cayendo en la trampa muy pendiente datero que usted vean abrazado con una banca algo raro hay pendiente muy pendiente muy pendiente hay otras cositas que por aquí no las puedo decir públicamente porque youtube me puede sancionar y cerrar el canal pero muy pendiente de eso a los amantes de los animalitos pendiente no me olvido de ustedes ni hoy ni mañana grabamos pero en el canal de animalitos pero por aquí le vamos a estar dando información no se pierdan los videos de hoy y mañana para mañana por aquí le vamos a dar el 36 el 36 la culebra y el 03 que ya salió hoy salió hoy el 03 pero este animal cuando sale repite casi siempre mañana nos vamos con el repeat de el 03 100 pies 36 y 03 mañana en los animalitos nos vemos mañana muchachos mil bendiciones mil gracias por su apoyo por su constancia por los comentarios y las buenas vibras que nos dejan día a día vamos a seguir jugando inteligentemente chao se le quiere el sultano